Hola, esto es Voces SJ y yo soy Dani Cuesta. La mejor definición de los ejercicios es la que nos da el propio San Ignacio en una carta. Los ejercicios son todo lo mejor que yo puedo en esta vida pensar, sentir y entender para que el hombre se pueda aprovechar a sí mismo y para poder fructificar y ayudar a otros muchos. Podríamos decir que los ejercicios espirituales son un método de oración que con el Evangelio en una mano y la vida de cada uno en la otra, ayuda al ejercitante a conocerse y a entender lo que Dios quiere para él. Y es que los ejercicios espirituales, si se hacen bien y seriamente, el ejercitante descubrirá que es criatura, perdonado, llamado y redimido. Sí, criatura, perdonado, llamado y redimido. Veamos qué significan estas palabras extrañas. CRIATURA En los ejercicios se descubre algo tan simple como que tú no te has regalado tu propia vida, ni has hecho nada por tener las cualidades o cosas de las que presumes. En el fondo, en ejercicios se descubre que uno ha sido creado por puro amor de Dios y además Dios le ha regalado un montón de cosas para que las use bien y con ellas se ayude a sí mismo y a los demás a vivir plenamente. Estas cosas son la naturaleza, la familia, la inteligencia, las cualidades, las habilidades, los gustos, las aficiones, que en el fondo son un regalo de Dios. CRIATURA significa tomar conciencia de que mucho de lo mejor de nuestra vida nos ha sido regalado. PERDONADO En los ejercicios uno descubre algo tan simple como que no siempre hacemos bien las cosas, algo que, aunque es una realidad, normalmente nos pasamos la vida intentando ocultar. Esto es el reconocerse pecador, saber que no siempre hacemos todo lo bueno que podríamos hacer, que bebemos agua de charcos en lugar de ir a la fuente, que maquillamos nuestros defectos, que pisamos y despreciamos a los demás. Los ejercicios nos ayudan a ser más humildes, a reconocer nuestros errores y, sobre todo, a reconocer con profundidad que esa no es la última palabra, que el perdón y el abrazo de Dios son más fuertes siempre que nuestra debilidad. LLAMADO Quizá una de las cosas más impresionantes de los ejercicios sea el descubrir que Dios confía en nosotros. Pese a que seamos un desastre, Dios ha dejado en nuestras manos la obra de anunciar a todos que Él nos ama y que con su ayuda se puede construir un mundo distinto. Por ello, uno de los puntos fundamentales de los ejercicios es intentar descubrir cuál es ese lugar que Dios ha soñado para nosotros en el mundo. Responder a la pregunta de por qué y para qué estoy aquí. ¿Cuál es el sentido de mi vida y qué es aquello que puede llenarme de verdad? Esta pregunta, que todos nos planteamos, aunque no nos guste escucharla, se afrenta de manera clara en los ejercicios mientras se contempla la vida de Jesús de Nazaret. Porque solamente acompañando a Jesús de cerca podemos responder a la pregunta de quién somos, qué podemos hacer para ayudarle y cómo podemos hacerlo. Mejor dicho, solamente mirando a Jesús podemos dejar que Él nos indique el camino por el que hemos de seguirle y por el que más felices seremos. REDIMIDO Aunque no es una palabra que esté muy de moda, en ejercicios uno descubre que ha sido redimido o rescatado, es decir, amado hasta el final. En ejercicios uno se da cuenta de que Jesús ha dado su vida por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Su lucha contra la injusticia, el desprecio de los poderosos, el abandono de los suyos y la muerte no fueron un sinsentido. La resurrección confirma que los que mataron a Jesús se equivocaron y que la injusticia, el mal o la mentira no tienen la última palabra sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Podrán ganar alguna batalla, pero no la guerra. En Jesucristo se confirma la victoria del amor de un Dios que sigue vivo. Somos, por tanto, criaturas perdonados, llamados y redimidos. Después de darse cuenta de todo lo bueno que hay en su vida y de todo lo que el Señor le quiere, es normal que el ejercitante quiera hacer algo por aquel que dio su vida para redimirle o salvarle. Por ello, los ejercicios terminan con la famosa oración del Tomad, Señor y recibid. En ella, en el fondo, se expresa el deseo de devolverle a Dios todo lo que nos ha regalado, la vida, lo que tenemos, lo que somos, para que Él disponga y nos lo devuelva con su amor y su gracia, las únicas cosas que bastan. Todo lo que he dicho hasta ahora es solo una definición o una explicación de lo que ha significado en mi vida la experiencia de los ejercicios espirituales. Ciertamente, para mí, constituyen un antes y un después en mi vida y un lugar al que volver cada año para poner mi vida delante de Dios, rompiendo las ataduras que siempre se me van pegando y tratando de conectar con lo que es realmente importante. Pero estoy seguro de que cada persona que ha hecho los ejercicios espirituales a lo largo de los casi 500 años que nos separan del día en que fueron escritos, tendría una definición o unos acentos diferentes. Ahora, lo importante no es que te lo cuente ni que la gente te lo explique, sino vivir tu propia experiencia de ejercicios espirituales. ¡Gracias!